El tema chinecas, ya que la población debe tener conocimiento en qué proceso estamos, cuáles son los expedientes por el perfil que han trabajado, en todo caso creo que la población debe saber este debate técnico. Estamos invitando al gerente de proyectos chinecas, el Ismael García, al gerente también en todo caso del doctor Aziza que venga a exponer, a explicar colegios profesionales, incluido la sociedad civil, para que asistan a este foro que haremos a partir de 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde en Cine Chaví o Ex Cine Chaví o de Teatro. ¿Qué día? Para que el día miércoles, este día miércoles 25 y ahí en todo caso la población pregunte, consulte y salga en todo caso esclarecido. El señor César Álvarez ha dicho en una conferencia el otro día de que él se movilizará, de repente ha pasado ya las elecciones y el caso chinecas lo ha dado, bueno, esta tregua al gobierno regional central. Bueno, esa es su opinión de él, presidente y licencia. Nosotros tenemos una propia determinación. Ya programamos ya y estaremos convocando ya a partir de mañana también para el día primero de septiembre, la jornada. Nosotros no vamos a esperar porque dijo 20 días, hasta ahora no veo que ni una consultora ni nadie nombre al primer ministro, entonces ha sido una mesita más y creo que no vamos a ir esperando. Claro, esto a veces algunos confunden que estaría manejando para el frente el señor César Álvarez. Es un pedazo de opinión como cualquier otro político. No podemos callarlo, pero nosotros tenemos nuestro propio trabajo, nuestro propio proceso y estamos trabajando en ese. Puede ser que este incluso este evento estamos organizando nosotros. ¿Usted está manejando para fin de mes creo el paro? Para el día primero, para el día primero de septiembre. Va a ser solamente una gran jornada, una gran movilización. Porque hasta acá vamos a soltar la garantía, tampoco nos tenemos hasta el momento. Entonces, entre hoy y mañana gestionaremos eso, si no hay respuesta, entonces ya tenemos otras acciones que no corresponde. El gobernador ha dicho bien y tajantemente que no va a dar permiso para nada. Bueno, es la opinión de él, en todo caso acurriremos al Poder Judicial. Podemos acudir a esa instancia y podemos tener en todo caso una acción de amparo y una acción cautelar cuando en todo caso la ley nos faculta y vamos a acudir eso.